Hola, ¿qué tal? Con menos lluvia por aquí es... Yo creo que pone a cargar una cámara Sonido de scope Está bien ¿Está bien? ¡Está! Ah, bueno, en la especie de aborto, tío. Es que ahora es el tema de la lluvia, de ver la lluvia, pues. Sí, eh. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.